Quedan 4 Atención Estan todos atrás nuestro, vamos a tomar posicion Vamos a tomar posicion, porque estan atrás nuestro Sucio Aca decís vos? Aca arriba, si O yo me pongo ahi Para que? Pero no vamos a separar boludo Lo voy a poner aca, mirá En movimiento Ya cayó una, espera Hay gente, están cayendo de ese lado Camino, vamos a estar en la zona segura Ay que pija esta arma boludo A ver voy va La asistencia medio, murió Quedan 3 Quedaba, si quedan 3 Acá, acá, acá Vieron los 3 Abatido 1 Creo que había tirado 1 Pero no Que se asoma, que venga Abatido el otro Acá atrás Uy la concha De este lado Es que cual es? Como? De que lado? Este Aquí hay algunos chastuchos Queda uno, vamos, vamos Para acá Bien, muevanse Para ahi, si, si, de ese lado me disparo Por lo demás la once No lo ocurre correr ¡Marcha! Aprende Aprende viejo Rafa, los altos Tocando victoria Te corre para acá adentro, estoy seguro 34 metros 34 metros Para la derecha, para la derecha Inquierda, izquierda, acá Vengo movimientos aquí Vengo movimientos aquí No está acá No me aparece No me aparece No me aparece No me aparece Está rata Vamos, vayamos juntos 8 metros, 8 metros Pero está arriba nuestro O arriba o abajo está Una de dos 12 metros 19 metros Acá hay una escalera ¡Arriba Marceli! ¡Acá! ¡Acá acá! ¡Está mo! ¡Está mo! ¡Está mo! Moriste puto Ah recalienta ¡En tu cara viejo! Choto Aprende viejo Viejo Choto Justo en una sala, no son de tola Están en la cocina ¡Animal! Esa es igual al traje Es igualito ¿Qué? Tiene la misma cara estúpida Pazanero de mierda A ver los números Pedan los números de esta mierda, ¿no? Si, boludo Pará, pará Pará, pará, pará